Y sepa que continúa en estado delicado la señora Rosanna Acevedo Bautista, que fue herida de bala por su pareja, afectándole varios órganos. La doctora Ángela Hernández, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Francisco Moscoso Pueyo, donde está ingresada, dijo que la paciente sigue bajo ventilación mecánica. La tenemos en el respirador para que ella soporte todo este cuadro. Y hasta ahora, dentro de ese cuadro de gravedad, se ha mantenido algo estable. Todo ahora va a depender de cómo ella vaya respondiendo a la evolución, al manejo que le esté mudando. A la expareja de Rosanna Acevedo Bautista, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, le dictó tres meses de prisión como medida de coerción.